Nos encontramos en las inmediaciones del Parque del Amor con desviación al centro de la ciudad y la central de Abastos, en donde desde hace varias semanas los automovilistas nos reportan que es un peligro tratar de cruzar la avenida debido a que los semáforos de la zona no sirven. Esto aunado a los baches que han creado las aguas que han caído en la ciudad, por lo que piden a las autoridades atender este tema. Vamos a la nota. Automovilistas y peatones piden a la autoridad municipal atender el problema de los semáforos que no funcionan en el tramo del Parque del Amor, que aunado a las pozas de agua en que se han convertido los baches, dañan sus carros y ponen en peligro su integridad al circular en esta área. Sí es difícil, ¿no? Obviamente el gobierno del estado, no sé quién es el encargado de esto, pero sí debería estar componiendo lo que están los semáforos, aunque no sé si realmente son descompuestos, no lo había notado en serio, pero pues sí, ¿no? Los peatones aquí cruzan cuantos miles de personas al diario y deberían estar compuestos, en dado caso de que no lo estén, para ver la seguridad de las personas. O sea que te cruzaste así, sin ver el semáforo. Nos vemos, honestamente, los carros pasan y pasan y no se fijan si traemos nenes o si vienen los señores adultos, ya los mayores. Nosotros todavía estamos chamacos, pero aún así las personas adultas se les dificulta para atravesar, al menos ahorita que quería ir a correr, pero no pude, me ganaron los carros que vienen desde allá. Entonces no pude, la verdad, está muy difícil ahorita que los semáforos, como dice usted, no están servibles. En este lugar, la falta de cultura vial provoca que los conductores prácticamente se tengan que aventar a la fuente vehicular, ya que no funcionan los semáforos y no hay elementos viales que apoyen a la circulación. Asimismo, el lugar está lleno de pozas que en algún momento fueron baches y que con las lluvias han ido incrementando en tamaño, por lo que el agua acumulada no permite que se perciba la profundidad y los vehículos caen, ocasionándoles daños en el chasis. Eso, ¿dónde está la delegación o acá al municipio? Porque está peligroso, apenas si pudimos nosotros pasar. No sé cómo es posible que, tiene años esa parte que estaba... ¿Hace falta apoyo vial? Hace falta apoyo vial, definitivamente. Quienes circulan en esta zona hicieron un llamado al Ayuntamiento Capitalino para atender este tema y darle solución, antes de que ocurra un accidente grave que lamentar. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa. ¡Gracias!